Estaba con mi prima racha escondidas y muy asustadas porque escuchamos unos ruidos en los arbustos, con mucho temor volteamos a ver y nos impresionamos mucho porque era oso con cara endemoniada y estaba manchado de sangre, y tenía los ojos muy rojos porque tenía mucha ira y nos dijo ya que las encontré las voy a matar porque ya no las necesito, así que despidanse de este mundo porque ahora mismo se quedarán dormidas para siempre. Yo muy asustada le inventé algo para distraerlo, le dije oso te olvidas que somos buenos amigos y que yo lo he cuidado mucho, piensa oso si nos matas quedará solo y amargado y estarás por muchos años en una cárcel llorando muy arrepentido, y oso me dijo olvídate de discursos que nada me hará cambiar, cuando veo que tenía un hacha en la mano, le dije a mi prima que saliéramos corriendo, cogí una piedra y se la tiré y por suerte le pegó en el ojo y oso grita de dolor. Nosotras logramos y salimos corriendo y nos escondimos, cuando oso muy enojado me gritaba y me decía me las pagarás macha por haberme golpeado y te arrepentirás y me tendrás que pedir perdón, yo le gritaba y le decía oso estás loco y muy endemoniado ya no quiero ser su amiga porque ya me da miedo y te vas de mi casa porque eres muy problemático y te volviste muy amargado y asesino porque has matado a mis amigos y déjanos tranquilas porque no quiero problemas. Le dije a mi prima raza estoy muy enojada con oso y voy a hacer un plan para hacerle la vida imposible a este desgraciado que me tiene con mucha rabia por todo lo que está haciendo, y que nos quiere dañar la tranquilidad que tenemos, este desgraciado está tan endemoniado que no se lo aguanta nadie y además se cree Superman y lo miro y me da risa que es un simple oso que es muy cobarde, y mi prima me dijo tenemos que tener mucho cuidado porque en medio de la locura nos puede matar, macha pienso que lo mejor es irnos lejos de este bosque para protegernos y tener mucha tranquilidad, yo le dije a mi prima va a saber que con todo el sufrimiento que nos ha causado lo que le voy a hacer lo veré llorando y suplicándome que lo deje en paz, cuando... Muy asustadas no hicimos ruido y estábamos escondidas cuando vemos quien era, y nos sorprendimos y salimos porque es el tigre, cuando nos vio nos dijo hola que están haciendo escondidas y porque están asustadas, yo le dije tigre oso está loco y muy endemoniado y el muy desgraciado nos quiere matar, y tigre muy sorprendido me dijo macha no te puedo creer y créame que me asusto mucho porque cuando le da esa locura hay que tener mucho miedo porque quiere acabar con todo, yo le dije pero tengo un excelente plan para quitarle la bobada, si te quieres unir a nosotras para hacerle la maldad, me dijo no macha me da miedo porque oso se pone muy agresivo cuando se pone tan loco y estoy muy feliz con mi vida que es muy tranquila y relajante, y me da mucha tristeza de oso porque ha sido buen amigo y nos entendemos mucho cuando jugamos ajedrez, mas a las dejo porque tengo que hacer una eso cosas muy interesantes, yo le dije bueno tigre nos vemos luego si quedamos vivas de la locura de oso, y tigre me dijo macha no le pongas tanto drana al caso que no es para tanto chao. En casa de oso, las tengo que encontrar porque tengo mucha ira, cuando veo a tigre le dije hola tigre ven que necesito preguntarle algo, cuando llegue le dije oso que te pasa tienes una cara de espanto y te veo muy enojado, tigre has visto a macha, yo le dije porque me preguntas, yo le dije vienes del bosque y de pronto ella te busco para contarte algo, yo le dije oso créame que no la he visto pero si la llego a ver que le digo, y oso me conto todo, yo le dije oso tenga cuidado porque es muy peligroso lo que estas haciendo, y te puede traer muchos problemas, yo le dije tigre te desconozco pensé que eras mi amigo pero veo que eres un traidor, le dije a mi prima mira rasa tigre está hablando con oso que le estará diciendo, mi prima me dijo macha que no nos vaya a ver porque corremos peligro, cuando veo y era oso que estaba matando a mi amigo tigre y decía gritando macha a donde estas necesito encontrarla, yo muy asustada me puse a llorar, y dije pero oso porque me quiere hacer daño si soy buena gente y el sabe que lo quiero mucho, cuando veo que viene panda muy contento y cantando, yo salí y lo agarre y lo entre para que oso no lo viera porque también lo mata, cuando decía hola que pasa porque me coges de esa manera, y muy asombrado me dijo masa que pasa porque están escondidas y asustadas, yo le dije panda haga silencio y escúchame muy bien lo que te voy a decir no vayas a gritar, y no vayas a entrar en pánico porque oso no se puede dar cuenta, y panda muy confundido me dijo macha me estas asustando dime rápido que es lo que pasa, yo le conté todo lo que está pasando, y panda me dijo macha deja sus bromas para otro día y no me asustes de esa manera, y mi prima le dijo panda es verdad lo que mi prima le está diciendo, para que nos creas asómate y veas a tigre que está muerto porque oso lo acaba de matar, panda con mucha duda se asomó y quedó muy impactado porque tigre estaba muerto y oso está manchado de sangre y tenía cara muy endemoniada, estoy muy horrorizado, pero que es esto y aparece el bosque del terror oso, se ha vuelto loco y nos va a matar a todos, tengo mucho miedo y me quiero ir para otro bosque porque esto está muy preocupante aquí, masa me voy porque no quiero morir en manos de este loco, y ustedes también deberían huir porque les puede hacer daño. Yo con mucha preocupación le dije panda no te vayas porque si oso te ve te entra a la casa y lo amarra y tendrás una muerte muy lenta, hágame caso y quédate con nosotras, y panda muy asustado me dijo machas gracias masa y me siento muy mal y presiento que me voy a desmayar, yo le dije panda aguanta porque si nos toca correr eres muy pesado y no te puedo alzar y yo te puedo dejar, porque si te pasa algo no lo soportaría y me pondría muy triste, y panda me dijo gracias masa por preocuparte por mí, y tengo mucho temor porque oso está muy enojado, luego dije maldita sea porque tenía que venir por este lado, ya se me dañó el día, yo le dije panda agradezca que yo lo vi porque ya estarías muerto, eres muy desagradecido panda y me tienes muy enojada, mi prima dijo esta angustia que tenemos por el problema tan delicado con oso y ustedes dos alegando, maduren y dejen la bobada, yo le dije a mi prima tienes razón y le pido disculpas, y me voy a comportar muy bien para no volver a tener errores, porque tengo mucho miedo pero sacaré mucho valor, y voy a conservar la calma para tratar de salir con vida, y que este loco endemoniado nos deje en paz, para poder seguir en este bosque que es muy encantador y estoy muy amañada con ustedes, panda me dijo masa en medio de la preocupación, te has vuelto muy sentimental y pareces toda una poeta con esos versos tan hermosos, yo le dije muchas gracias panda, eres todo un galán y un caballero, mi prima racha nos dijo ahora que haremos con estos tortolitos, que en medio de tanta angustia se vuelvan muy sentimentales, y panda dijo lo que pasa es que estamos muy asustados, y la preocupación nos tiene muy alterados, cuando veo que sale oso para el baño y lo veo que está asustado, entro y cerro la puerta, yo les dije esperen aquí, me fui y agarre una piedra y se la tiré en la puerta, cuando se escuchó el grito de oso, y dijo que pasa quien está ahí, cobarde hable, espere que salga para castigarlo, yo me puse a reír, y les dije se dan cuenta que no es, si no grande porque es muy cobarde, cuando veo que salió del baño y muy asustado, entro a la casa y cerro la puerta, fui rápido y me asome y oso estaba con mucho miedo al lado de la ventana, como presintiendo que alguien lo fuera a atacar, mentalmente me dije mañana vengo para asustarlo, me levante muy temprano y me coloque el traje de ninja para enfrentarme a oso, me fui sigilosamente para la casa de oso, cuando llegue analice todo el perímetro de la casa, y muy rápido organice el plan para enfrentar a oso, toque la puerta, y le deje una nota para que la leyera cuando saliera y me escondí, cuando salió muy sorprendido miraba para todos lados, cuando vio la nota la cogió y se puso a leerla, yo le decía en la nota oso soy masa y te voy a hacer sufrir porque ha llegado su peor tormento, preparate, oso muy asustado entro y cerro la puerta, me dio risa, y me dije no eres sino grande cobarde porque tienes miedo, fui y me asome y lo veo que está muy asustado al lado de la ventana, cuando me fui por detrás de la casa y lo asuste. Gracias.